Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Tan chulas estas animalitas. Tomates, están acostumbrados a comer de todo, tomates, no se los como, aquí están acostumbrados a comer de todo, y es donde lo compras allá, y es donde lo compras en Puerto Parado. Ah, osea que aquí tu vives? Si, se vives. Si, están bonitos, cual es la primera que compraste aquella? No. La primera fue esta chivita, esta, esta blanca. Esta chivita. Si, o si. 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 Como esta. Como esta. Y ahorita cuantas tienes por todas? Una tuve, 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 una tuve. Una negra. Una negra. Una poca se calentó, la vendimos con la tercera. Después compramos otra, igual a esa, la roja grande, la larga. También se fue, y lo vendimos. Pero ya habíamos comprado aquella. Ah. Cuando vendimos aquella, lo habíamos comprado. Esta es la primera tercera, a 300, 1200, digamos. ¿Mil? 800. La, la que está parida. Esa, la chiva. O la chiva. Un minuto. Tiene que comprar más barato, chaval, chaval. Quien que estar barato, quien que estar barato. Quien que estar barato. Quien que estar barato. Antes de esta mierda. Se fue. Ya. Quien que estar más caro, a ver. Si, ya si vien que está un poco. Barato. Barato. Quien que estar barato, oye? Quien que estar barato, ¿sabes cuál es? El pech, el delgado o los pastos. pero vaya a buscar a los gordos en la batalla, no baje de la libra, tres en cuenta seis pesos la libra. Seis pesos la libra? Yo de cazador no lo hago nada. Yo quiero contar para que el ganado le digo, si señor, yo estoy de acuerdo, pero vaya a buscar una que el tejea que tiene la llave, aquel tarpeche, aquel que el lleve. Yo como un poco, le planteo para confiar, va a ser una persona que me ha hablado. Si, claro. Así le contesto. Si yo creo que si, pues esta parte ganado, pero aquel le queda claro, mire como esta todo lo con costillas, que ella se lleve, que todo lo con hueso. Pero ese tiene carne, la base. Esa novia va a ser... ...doble escalata mire. Si, esa novia... ...el cuchillo le sacan doble escalata, no, ya me hay negocio. No voy tanto, no voy a la venda. Es casi, soy tojo. Ya no se la vendo ya, hay que venga vos. Que las cosas que hayan regalado, ustedes no me dicen. No se enojen, no, que ustedes quieren que él hable así un poco pesadito, pues ustedes no entienden. Y cuanto le daban? A ver si. 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 Y aquella que esta allá, aquella es ternero. Mira. Yo no me la acabo, no. Mi, tu, mi te la hacemos digo. Aquel que esta allá es ternero. El que esta mamando. Aquel es baron. Baron. Este es baron. Es baron de bueno. Es bueno. Cuanto de leche es abajo? A mi no me dé. 8 litros. 8 litros. y en botellas haría una 10 botellas ahí no va se ve que está bonito no es brava no es brava no quiere no baja la leche pero al ponerle el chivo vamos a montar ahí se la baja rápido y este es el chivo de ella a no, si ternera es pongámosle barón y por esta vaca cuánto dio es la de 1200 órale está bonita esta vaca si la chivita y esta como que va a ser más alta que la nana le pega buenos toques aquí es la clave de pegarle para que la baje y más tarde y más tarde que al despedirme yo se desuelta dije a la baje para que usted se descuida ella va y comienza no está fácil mire esta 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 novedad va a ser buena vaca ya me fijé en el lubre que lleva igual a la nana igual a la nana igual a la nana no quiere y hasta donde hasta donde la lleva hasta donde la lleva y hasta donde No nos quiere bajar. Y esta no la vende, no la vende. No. No, la chiva nomas. No se puede va. Si. Los varones vende usted las hembritas siempre. Aquel varón. Cuanto quiere por él? Precio turco. Precio turco. Precio turco. Siempre lo va a dejar los tremos. De ahí aquellas dos blanquiscas son hembra. El pequeño es el que venden 300. Ese que está ahí. De aquellos que están arriba son tres hembras. Más esta otra vaca que está ahí parida. Y esta otra que está ahí. Y el otro blanco. Y la sembrada. Es más que todos los mayores. Son orillas. Si. O sea aquella día está trabajando con ganado usted Badón. Si. No. Yo tenía un tiempo que no tenía ganado. Ya. Muchisimas gracias hoy por la informacion. Bien amigos aqui estamos. Nos vemos en la proxima. Gracias por ver el video.